Salva era generosidad, salva era cariño no pedido, cosa que es una cosa cada vez más rara en la vida y salva sobre todo era generosidad. Hombre, es una cosa que a mí lo primero me supone una gran responsabilidad porque esta no es una casa cualquiera, lleva 30 años dando de comer muy bien con una clientela que se cuidó, salva a nuestro amigo durante mucho tiempo. Una manera de hacer las cosas es un espíritu que es lo que finalmente podemos mantener. Salva no está, intentar sustituirle sería a partir de una ridiculez una cosa imposible, todas las personas somos un mundo y él era un mundo muy grande y muy complejo y muy generoso. La cocina va en la misma onda, cocina familiar, diferenciando con platos, etc. Pero lo que sí que el reto, y además no solo es el reto, es lo que nos ha traído aquí, tanto a mí como a mi socio Tomás Laut, es el reproducir el ambiente. Reproducir el ambiente que consiguió crear Salva de un sitio en el que tú vas a comer y te sientes bien, te sientes cómodo. La comida me importa mucho, pero lo que más me importa es el ambiente, el estar bien, que eso era un logro de Salva fascinante. ¿Por qué vienen artistas? Porque aquí son uno más, o venían y esperemos que vuelvan, aquí son uno más, aquí se encuentran tranquilamente, vienen a un rodaje y no van a comer todos los días en el Alfonso. Vienen aquí, ellos tienen su comida casera, se les trata muy bien, como intentamos tratar a todo el mundo, como consiguió Salva en su exitosa carrera hacer. Y el secreto es eso, el secreto no es ni mío, ni de la cocinera, ni de mi socio y tal, el secreto es lo que logremos conseguir con la gente. Esa química de tener el salón lleno o medio lleno y que todo el mundo esté a gusto, que haya conversaciones entrelazadas entre mesas, que efectivamente se hable de todo y de nada y a lo que le apetezca a uno venir con comodidad. Yo creo que no había apuesta más bonita en el planeta Tierra que esta, lo primero por el homenaje al amigo que se fue, y lo segundo porque el amigo y lo que hemos vivido aquí muchos merecía la pena perpetuarse y darle el sitio, darle la silla, darle el plato, darle el ambiente al que venga y eso es lo que yo le aporto a todo el mundo y eso es lo que me da la felicidad, estoy convencido. El crear, el crear un ambiente, una comunión en un sitio en el que teóricamente cuando entran todos por la puerta son extraños y que en mi casa, en la casa de Salva que será siempre, se pueda producir el milagro de que dejemos de ser extraños, aunque sea por cinco minutos, comentando a lo que sabe el postre o comentando la actualidad del día, pero esa cosa espontánea que es tan nuestra pero que cada vez hay en menos sitios. Y Salva era eso, era un hombre bueno y era un hombre que transmitía bondad. ¡Suscríbete al canal!